¡Ja, ja! Papá tenía que escucharte anoche teniendo esa pesadilla con una sirena. ¡Ja, ja! Parecías un reloj, papá. A ver, Susa, no te burles de mí. Es que tuve una pesadilla. No sé qué pasó, pero esa sirena estaba bien fea y me convertí en un reptil. No sé qué pasó, en un lagarto, en una lagartica. Ay, sí, cariño. ¿Cómo vas a soñar con eso? Eso ya parece de caricaturas. ¡Ja, ja! Seguro estabas viendo La Sirenita, Ariel. La Sirenita, papá, me gusta. Nada, yo creo. Lo que pasó fue que me puse a ver La Sirenita con Samantita, que es su película favorita. Y creo que por eso tuve esa pesadilla. Tranquilo, que aquí no pasan cosas malas. Esta casa está increíble. Gracias por trabajar tan duro para darnos lo mejor a nuestra familia, cariño. ¿Papá? ¿Qué es esto? ¡Uy, nada! ¡Ese es el caldero de la bruja! ¡Ese es el caldero de la bruja! No, Simba. Este es el caldero de mi mamá, que traje de la antigua casa. Ella dijo que este fin de semana nos hará una super sopa deliciosa para que mi barriguita crezca fuerte y sana. Yo siempre pensé que era de una bruja porque estaba morado. Debe ser por la mudanza, que se llenó de polvo. Hablando de eso, cariño, ve rápido al pueblo de la playa a comprar las cosas que hagan falta para la sopa, por favor. Bueno, está bien. Iré de compras. Ya vuelvo, chicas. ¡Hola, mirenita platanera! Bienvenidos a un nuevo video de Simba. En el video de hoy jugaremos a Battle War, pero cada vez que se haga de noche me voy a convertir en un hombre lobo. Al parecer, alguien me ha hecho un encanto, un embrujo, un hechizo, que cada vez que veo la luna, me convierto en un hombre lobo. Y van a pasar cosas muy graciosas y muy aterradoras. Así que si quieres ver quién fue el culpable de que ahora me convierta en las noches en un hombre lobo, es momento de que te peguen. Supe de hacer like y suscríbete a este canal. Activa la campanita de notificaciones que suena. Y comencemos. Uy, esto de vivir en la playa es un poco complicado. Para encontrar cualquier cosa es súper difícil. Tengo que venir hasta acá. Hola, señora Margarita, ¿cómo está? Hola, Simba. De verdad, necesito encontrar unas cocadas para llevar bebidas refrescantes antes de que se haga noche. Antes de que se haga de noche, porque la brisa que pega acá puedo hacer que me resfríe. Ahora tengo todas mis sandalias llenas de arena. Y ahora no me va a dejar entrar. Lo único bueno es que siempre nos sentimos como si estuviéramos de vacaciones. Justo aquí es. Hola, buenas. ¿Me podría dar cuatro cocadas, por favor, para llevar? Hola, claro que sí, con gusto. Ok, me voy a sentar aquí a esperar. ¿346 minutos más tarde? ¿Qué es lo que se va a pasar? ¿Cuánto se tarda? 12 en punto, medianoche. ¡Dios, despiertan! ¡Tengo horas llamándole! ¡Las cocadas se le van a derretir! ¡Ay, me quedé dormido! ¡Disculpe, disculpe, señora! Ahí están las cocadas, Dios mío. Eh, todavía no se han derretido. Hoy voy a tener que ir rápido antes de que... ¡Ay, Dios mío, me voy a resfriar, me voy a resfriar ya es de noche! ¡Nos vamos por aquí! ¡Dios mío! ¡Qué sueño! ¡Me quedé dormido! ¡Es que estoy muy agotado! Esto de la mudanza está muy complicado. Me siento como mal. Siento que tengo una bola... ¡Una bola de pelos! ¡Una bola de pelos! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con mis manos? ¡Me están saliendo pelos! ¡Ay, no! ¡Y eso que yo me rasuro ayer! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué hambre! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué rico! ¡Oh, oh, oh, oh! Estas cocadas estaban increíbles. ¡Oh, oh, oh, oh! Aquí hay otra, aquí hay otra. ¡Oh, oh, oh, oh! Increíble. ¡Ay, tengo que ir a casa! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, Dios mío, hombre lobo, hombre lobo! ¡Corran, corran todos! ¿Cómo que un hombre lobo? ¿Dónde hay un hombre lobo? ¡No sé dónde hay! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Cuidado, hombre lobo, no nos hagas nada! ¡Ay, no! ¡Un hombre pelado, hombre lobo! ¡Dios mío, será que está hablando de mí, pero... ¡Ay, no, no, no! ¡No puede ser! ¿Dónde estará el hombre lobo? ¿Dónde estará el hombre lobo? ¡Corran, corran, hay un hombre lobo! ¡Papá, mira, hay un hombre lobo! ¡Está ahí, el hombre lobo está ahí! ¡Sí existe, yo te dije, yo te dije! ¡Es verdad, hijo! ¡Ay, Dios mío, corre, corre! ¡En esta playa pasan cosas muy raras! ¡Papá, corre! ¡No me sientas 11! ¡No me sientas 11! ¡No me sientas 11! ¡El hombre lobo está aquí! ¡Dios mío, de quién está hablando! ¡No entiendo nada! Voy a meterme acá, no entiendo nada. ¿Qué hombre lobo estarán hablando? ¡Irra al baño! ¡Uuuh! ¡Mijo, eh, que me comí, por Dios! A ver... ¡¿Pero qué es esto?! ¡Si el hombre lobo soy yo! ¡¿Qué me ha pasado?! ¡No puede ser! ¡¿Cómo me convirtí en un hombre lobo?! ¡Esto es imposible! ¡Ay, Dios! ¡Necesito regresar a casa! ¡Uuuu! ¡Un lobo como yo no está patipas como tú! ¡Uuuu! ¡Patipos como tú! ¡Ay, no sé qué me está pasando, amigos! ¡Ajajaj! ¡No puede ser! ¡Uy! Estoy perdido, no sé, no sé ni siquiera dónde queda mi casa ahora. Necesito buscar la solución para volver a casa y decirle nada a qué me está pasando. Me convirtí en un hombre lobo. ¡Estoy todo peludo! ¡No puede ser! ¡Ah, ya sé! Lo que puedo hacer ahora es utilizar mi olfato de lobo para conseguir mi casa. A ver, a ver... ¡Auuu! ¡Auuu! ¡Por ahí está Nala! ¡Uy! ¡Huelo sus pedos! ¡Uy! ¡Esos pedos son irreconocibles! ¡Ay! ¡Esos pedos son inigualables! ¡De verdad, Dios mío! ¡Qué pudrición! ¡Llega hasta aquí! ¡No puede ser! ¡Ya sé dónde está mi casa! ¡Vamos a ir rápido! ¡Vamos a ir rápido! ¡Cuenta de lo que me está pasando! ¡Dios mío! ¡Véame en el espejo! ¡Estoy horrible! ¡Estoy horrible! ¡Espero no ser salvaje! ¿Un lujo salvaje se imagina? ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ahí está Nala! ¡Ahí está Nala! ¡Hasta aquí me trajo el olor! ¡Por Dios Nala! ¡Estás podrida! ¡Estás roncando horrible! ¡Horrible! ¡Dios mío! ¡Parece una locomotora! ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¡Se ve tan rica! ¡Tengo como ganas de comérmela! ¡No, no, no! ¡No quiero eso! ¡No quiero eso! ¡Aú! ¡Nala, Nala, Nala! ¡Me convertí en un hombre lobo! ¡Me convertí en un hombre lobo! ¡Ay, Simba! ¡Casi me dio un infarto! ¿Cómo que un hombre lobo? ¿Otra vez con tus pesadillas? Ya está bueno, Simba. No me estás dejando descansar. ¡Por Dios! ¡Te lo juro Nala! ¡Me convertí en un hombre lobo! ¡Salió la luna llena y empezó a salirme pelo por todas las partes de mi cuerpo! ¡Y empecé a huyar! ¡Y empecé a cantar! ¡Y vine con el olfato! ¡Vine con el olfato porque estaba perdido! ¡Y sabes qué me trajo a ti! ¡Un pedo! ¡Tus pedos me trajo a la casa! ¡Te lo juro Nala! ¡No fue una pesadilla! ¡Ja, ja! ¡Papá! ¡Tú la verdad estás sin un tornillo! ¿Cómo vas a decir que te convertiste en un hombre lobo? ¡Un lobo lindo papi! ¡En serio Nala! ¡Vamos a poner las noticias para que veas! ¡Debo estar en todas las noticias! ¡Ya vas a ver! ¡Ya vas a ver! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! Ahora tenemos que la noche de ayer se presentaron muchas denuncias por todos los ciudadanos de la playa de Avatar World. Lo que sucedió fue que se han visto en la luna llena un hombre lobo. Repito, un hombre lobo. Se prevé que esta noche también habrá luna llena y podría salir. Les recomendamos no salir de sus casas y resguardarse. No tirarse pedos muy olorosos porque los atraerá, no atraerá a sus casas. ¡Es muy peligroso este hombre lobo! Uy, sí es verdad, Simba. Hay un hombre lobo en esta isla que sale cuando hay luna llena. ¡Qué miedo! ¿Viste? ¡Se los dije! ¡Soy yo! ¡Ese hombre lobo fui yo! O sea, no sé qué me pasó, pero la noche me convirtió en un hombre lobo. Como si fuera una clase de hechicería, de brujería, no sé. ¿De verdad me aterras a ver si eso sea cierto o no? Papá, eso no eres tú. ¿Cómo vas a saber tú? Eso es imposible. Te lo juro, Susan. ¿Por qué tendría que mentirte con esto? Salgamos a la playa y esperemos la luna para que veas. Está bien, vamos a salir, vamos a salir. Ya van a ver, ya van a ver que así me convierto en un lobo. Bueno, ya van a ver, familia, ya van a ver. Solo tenemos que esperar que llegue la hora, que llegue la hora y que se haga luna llena. Porque les juro, les juro que cuando apenas tocó la luz de la luna, en mi cuerpo empecé a convertirme y a sentir cosas súper raras en mi cuerpo y terminé siendo un lobo y casi te como, Nala, casi te como. ¿Es en serio? Miren, miren. Ahí viene, ahí viene, ahí va a cambiar. Ahí ya se va a hacer de noche. Ya se va a hacer de noche. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Aú! ¡Te lo dije, Nala, te lo dije! ¡Aú! 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 ¡Sailada! ¡Aú! ¿Y Susan dónde está? ¿También se convirtió en una niña loba? ¿Seremos una familia lobos? ¡Ja! Este hechizo del caldero de la abuela funcionó. ¡Ja, ja, ja! ¿En serio, Susan? ¿Fuiste tú? ¡No puedo creerlo! ¡Nos has hechizado toda la familia! ¡Te pasaste, Susan! Y bueno, miren, mis platoneras, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Déjame saber en los comentarios qué te pareció este video. Déjame saber tu parte favorita. Va con los comentarios y estaré respondiendo el más original. Y bueno, chicos, si quieres más videos de la familia en Avatar World, déjamelo saber también en los comentarios. ¡Chaito, chaito! ¡Dijo Monchito!